Navidad, feliz Navidad Desde la administración de Corazón por Pinchot, junto con la gestora social, el equipo de trabajo, los honorables concejales, invitamos a toda la comunidad de la provincia guanentina, comunera, del departamento, del país, de cualquier parte del mundo, para que vengan y visiten este espectacular alungado navideño que tenemos. Es época de Navidad, época de felicidad, época para venir y visitar este bello paraíso llamado Pinchote. Esta invitación la hacemos gracias a la electricidadora de Santander, ESA, Grupo EPM, por el concurso Entendamos la Alegría de la Navidad 2022. Queremos invitar a todas las personas que quieran visitarnos y poder admirar esta bella iluminación. Administración Municipal de Corazón por Pinchote